Contando con la presencia de la crema y nata del priismo entre los que destacaron los exgobernadores del estado Pedro Joaquín Codwell y Félix González Canto, así como del presidente estatal del partido tricolor Pedro Flota Alcocer, los candidatos a la presidencia municipal de Cozumel y a las diputaciones por la alianza PRI-PAN, realizaron esta tarde su cierre de campaña a unos cuantos días de las elecciones del 2 de junio. Durante su intervención, Pedro Joaquín del Bui, quien busca la presidencia municipal de Cozumel, fue enérgico al señalar que el PRI tiene lo que Morena nunca va a tener. Gracias, gracias por estarnos apoyando, gracias por apoyarnos en todo este proceso electoral que estará llegando a su fin el día de mañana. Y para mí es muy importante agradecer a los figurones políticos que hoy nos acompañan. Porque esto, esto no lo tiene Morena. Morena tiene a los corruptos y a los corridos del PRI y del PAN. Ahí se fueron y que ahí se quieren, ¿o no? Expresidentes municipales, la ex senadora Adi Joaquín, PRIistas y panistas se fundieron en un solo grito con consignas hacia el bando rival, seguros de que ganarán las elecciones del próximo domingo.